¿Cuáles son las causas profundas que explican esta realidad? Y sus expresiones en el campo específicamente de la educación superior Las causas de la discriminación, de la exclusión Que se dan en la nación ecuatoriana y latinoamericana Se reflejan en la universidad Porque somos ciudadanos que transitamos de un espacio a otro O sea, los mismos ciudadanos que están en las universidades Son los ciudadanos que han sido formados por la sociedad ecuatoriana Y la sociedad latinoamericana Estas causas, como lo he planteado en algunas oportunidades Están en las raíces de la construcción de la identidad nacional Una identidad nacional que se estructuró bajo la herencia del colonialismo español Y que provino de una sociedad de castas Que ubicaba a las personas de acuerdo a su condición socioracial Si tú eras europeo y español Estabas en la cúspide de la pirámide Luego seguían los criollos Después los mestizos Y por último estaban los indígenas y al final los esclavos Entonces, esa casta Esa pirámide de casta social ¿Quién no lo creyera? Se ha mantenido hasta el día de hoy Intacta ¿Y cómo lo demostramos? Si tú analizas los indicadores sociales De pobreza, de ingresos, de empleo, de analfabetismo De escolaridad, de educación superior De títulos universitarios Hasta de puestos burocráticos Te das cuenta que Aquellos que desde la colonia se autoidentificaron como la casta de la blanquedad Aún se mantienen hoy con los altos indicadores O sea, de más posibilidades de poder Y más posibilidades de garantía de derechos Los indicadores sociales Lo que te demuestran a ti Es una satisfacción de derechos y de ciudadanía Y si tú analizas De que la población ecuatoriana Tiene menos pobreza En la medida en que se va aclarando el color de la piel Eso implica de que la estructura colonial Desde la época Aún se mantiene Entonces Yo veo que estos elementos son Los que profundizan las desigualdades hoy en día ¿Qué nosotros proponemos? Nosotros proponemos de que es necesario que las universidades Las políticas públicas del Estado Y la sociedad en general Desarrollen una estrategia de descolonización de la sociedad De descolonización de la nación Para salir del Estado monocultural Mestizo, homogénico, eurocéntrico A pasar al Estado plurinacional Un Estado plurinacional que implica un nuevo pacto social De entendimiento de las diversidades De construcción de nuevos imaginarios De narrativas diferentes De la ciudadanía, de la democracia Incluso de la distribución equitativa del poder Yo creo que Que este Ecuador en estos últimos años Y no lo digo porque Porque tengo una admiración De los cambios ideológicos y paradigmáticos Que se han impulsado desde la revolución ciudadana No lo digo, lo digo más allá Lo digo como un académico Y esto lo compartimos algunos Como Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo Que pensamos de que el Ecuador, Bolivia Principalmente Están dando pasos importantes para la descolonización Faltan cosas Pienso que el Estado debe asumir con responsabilidad Una revolución cultural Que descolonice las mentes Las instituciones y las estructuras Y esto debe hacerse en las universidades ¿Cómo? ¿Cómo descolonizamos las universidades? Democratizándolas En primer lugar Planteando una heterogeneidad epistémica Donde no tengamos una sola visión del conocimiento Donde no mantengamos un poder epistémico eurooccidental Sino que nos demos cuenta Que hay otras narrativas posibles Hay otros conocimientos científicos no occidentales posibles Los conocimientos de los pueblos indígenas Los conocimientos de los pueblos afrodescendientes También es necesario democratizar la universidad Es decir, descolonizarla Generando amplitud y ensanchamientos ¿Cuántos docentes indígenas y afrodescendientes Hay en las tres universidades de posgrado en el Ecuador? Esa es una pregunta que yo hago frontalmente Yo puedo ser la excepción Bueno, eso confirma la regla Pero si tú entras a los salones de clases Te das cuenta de que el poder del conocimiento docente No solamente es masculino Como lo han demostrado algunas investigaciones del Cenecit Sino que también es un poder blanco Y es un poder octogenario también Incluso formados en las viejas escuelas paradigmáticas Que eran monolíticas culturalmente Entonces democratizamos la universidad Generamos descolonización Cuando le damos entrada a los intelectuales A los universitarios A los profesores indígenas y afrodescendientes Otro elemento El estudio de las culturas ¿Cuántas cátedras de estudios indígenas Hay en las universidades del país? ¿Cuántas cátedras de estudios afrodescendientes? En el Ecuador no se enseña la historia de África No se enseña la historia de Afroamérica Ahora Ecuador hace parte de El año entrante va a desarrollar la cumbre mundial De Asia, África, América Latina Pero ¿Qué vamos a mostrar de acercamiento con África? Desconocemos la realidad de África No tenemos una cátedra, con pocas excepciones Que enseñe la diversidad cultural Y si esto sucede en la enseñanza, en investigación Ahí sí estamos bastante quedados Entonces yo creo que Si desarrollamos proyectos de vinculación con la sociedad Para fortalecer la sociedad civil de los pueblos Y las nacionalidades Si abrimos el cuerpo docente Para los pueblos y las nacionalidades Si permitimos políticas de acción afirmativa Para que más afrodescendientes y más indígenas Y más montullos entran a las universidades Ahí estamos democratizando y estamos descolonizando Si descolonizamos la universidad Descolonizamos el Estado Y podemos avanzar del Estado monocultural Al Estado plurinacional El Ecuador no es extraño a los procesos migratorios Y esto es muy importante Personas de varias latitudes han llegado al Ecuador Ecuatorianos se han ido a otros países y están regresando Más aún, la Constitución los ampara En tu concepto ¿Cómo se están dando estas inserciones en la realidad del país? Y particularmente en la educación superior Tanto los extranjeros que vienen a nuestro país Como los ecuatorianos que retornan Las migraciones al Ecuador Las migraciones al Ecuador le están dando un desafío De además de ser una nación intercultural Tiene que ser una nación cosmopolita Y creo que eso es una realidad Que todavía no la hemos podido desentrañar fuertemente Las migraciones tanto de ecuatorianos Que han retornado Como muchos no nacionales Que hemos venido al país A construir A darnos una oportunidad de desarrollo A intercambiar Eso nos permite a nosotros Tener distintas visiones del mundo Visiones cosmopolitas Visiones contemporáneas Postmodernas Podríamos llamarlo así Que de alguna manera Ayudan al desarrollo de la nación ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que El racismo Y aquí hay que hablar del racismo En este escenario específicamente Tiene distintas presentaciones Y una de estas presentaciones Aunque conceptualmente Algunos la ponen en otro escenario Es la xenofobia Porque ese miedo al otro Ese miedo a la inclusión del otro Porque creemos que el otro El otro es el no nacional El ajeno Piensa que viene como a A amenazar la tranquilidad Cultural, social Que hemos construido en el país Entonces ese miedo al otro Esa especie de xenofobia Genera bastantes tensiones Que no permiten de que haya Una armonía absoluta En este desafío Del cosmopolitismo Tomando en cuenta La complejidad De las problemáticas Presentadas por ti En esta entrevista ¿Cómo planteas El desafío De la construcción Del Ecuador Como un país Plurinacional E intercultural? ¿Cómo podrían estos Grandes principios Expresarse En la educación superior? O sea Ya lo sostuve Anteriormente Creo que La legislación La constitución Fija reglas Normas Para aplicar Políticas públicas Para la interculturalidad Y la plurinacionalidad En la educación superior ¿Sí? Resumo La LOES Habla de políticas De acción Afirmativas Habla de políticas De cuotas Los reglamentos Del CES Obligan Que la interculturalidad Sea un eje transversal De todos los programas De pregrado Y posgrado Hay una política Muy seria Para la investigación En conocimientos ancestrales Hay una promoción Importante Para que los estudiantes De los pueblos indígenas Y afrodescendientes Puedan Mantenerse En la universidad Pero eso No se está aplicando Ese es el desafío Más importante ¿Cómo hacemos Pasar de la norma ¿Sí? A la vida práctica Y a la vida cotidiana Mira El racismo Es violento ¿Sí? Y yo creo Que se necesitan Medidas radicales Para Para obligar A cambiar La actitud Colonial De la blanquedad Del poder De dominación En las mentalidades De los burócratas A mí me gustaría Que el CES Tuviera una legislación Mucho más fuerte Para obligar A las universidades En los procesos De recategorización Obligan A incluir La interculturalidad Como un elemento No transversal Sino como un elemento Concreto Cuotas De estudiantes Cuotas De profesores Número De proyectos De investigación Cátedras De afrodescendencia Cátedra De estudio De áfrica Cátedra De estudio De los pueblos Indígenas O sea Datos empíricos Concretos Que no se dejen Al libre albedrío De las universidades Sino que sean Condicionadas Creo que ese es Un primer elemento Importante Para Crear Interculturalidad Y plurinacional Desde la educación Superior Otro elemento Importante Es que Necesitamos La reglamentación Del artículo 74 De la ley Orgánica Educación Superior Es decir Que haya una resolución Por parte De las instituciones De educación Superior Que permitan De que Se apliquen Las acciones Afirmativas Para mejorar El ingreso De los pueblos Y las nacionalidades Pero Aquí hay que tener En cuenta Un tercer factor Y es La educación Secundaria No podemos Pretender De que Vamos a Democratizar La enseñanza En la educación Superior Si tenemos Un sistema Educativo En las condiciones Que tenemos Afortunadamente Tengo entendido Que hace pocos días El presidente De la república Firmó un decreto Reformatorio Para mejorar El sistema De la educación Secundaria Que tiene que ser Intercultural Y plurinacional Entonces Esto hay que Mejorarlo Por ejemplo Con mayores Oportunidades De enseñanza Y de fortalecimiento De capacidades A los estudiantes De las zonas rurales Que un joven Que estudia En el colegio Experimental De Tachina Tenga las mismas Condiciones Para Que tienen Los estudiantes Del colegio San Gabriel O el de la Condamine O el colegio Alemán Es decir Si tenemos Que avanzar En la modernización Del sistema De educación Secundario De tal manera Que tengamos Jóvenes Con altas Capacidades Preparados Que puedan Pasar los Exámenes Del ENES O los Exámenes Del bachillerato En matemáticas En racionamiento Abstracto En inglés En actitud Verbal En las mismas Condiciones Si tú Generas Todas esas Oportunidades En una buena Educación Secundaria Te lo aseguro Que no van a ser Necesarias Las políticas De acción Afirmativa En las universidades Democraticemos Primero la educación Secundaria Para generar Mayor apertura En la educación Superior Yo te agradezco Yo te agradezco Siempre es un gusto Conversar contigo Aprendo muchísimo Gracias 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 Bueno